Perdón, el día 27, en el número 3 de Bogotá, en confundencia con Colón, que trae lugar a la tercera concentración sindical convocada, la tercera de las 10 convocada por esta organización sindical, no sólo aquí en vivo, ahora mismo se están celebrando concentraciones sindicales de Sáenz Peña, dándole caña a esta puñetera empresa de mierda llamada Movistar Atento. Han sido ya dos expedientes de regulación de empleo que las compañeras y compañeros de Movistar Atento han impedido que se lleven a cabo en Movistar Atento en la ciudad de la Coruña. Movistar Atento, plantarle cara y decirles que no, que no, a pesar de que ese expediente de regulación de empleo haya estado sancionado, vendetido y firmado por las organizaciones sindicales, UGT, comisiones y el sindicato de la patronal, el sindicato amarillo Fasca, a pesar de todo ello, esos dos expedientes de regulación de empleo han sido echados abajo y eso la empresa no lo puede ser con sus cabillas, en nuestras onocuciones, en la radio, en la televisión, siempre tenemos que la luna está en las calles, la luna está en las calles, no lo puede ser con las condiciones económicas, sociales y laborales de la clase trabajadora, siempre en detrimento de los de abajo, de los que no formamos parte del problema, sino de la solución, cargando en el muerto siempre a los trabajadores.